El Centro de Estabilidad Financiera de United Way está dedicado a ayudar a familias e individuos que quieren estabilizar sus finanzas. Cuando una persona viene acá por primera vez, hablamos sobre su finanza en general. Una vez que tengamos toda esa información, hacemos entrevistas o reuniones subsecuentes en las cuales trabajamos con ellos para llegar a las metas paso a paso. Hay que luchar contra mucho tabú que existe alrededor de la finanza. El mayor problema de las personas que no pueden llevar unas finanzas estables es que no tienen los recursos, la información, la educación necesaria para conseguir la ayuda que necesitan para estabilizar su finanza. Entonces hay que educar a las personas y trabajar con ellos a que de veras se sientan tranquilos a hablar sobre el dinero. Pero una vez que podemos hablar en persona sobre qué es lo que te está afectando, qué es lo que te está previniendo de llegar a tus metas, las personas se pueden relajar y sentir bien y les podemos ayudar. La verdad es que no hay requisitos para una persona recibir asistencia acá. Los programas de estabilidad financiera no solamente son para las personas de bajo ingreso, es para todos aquellos que trabajen o todos aquellos que tengan el deseo de llegar a una meta financiera. Mi mayor satisfacción de trabajar en un lugar como este es poder servir a la comunidad uno, trabajar dentro de la comunidad y deber a dar mi servicio. Es mi mayor satisfacción como persona. Mi nombre es Alexandra y yo no solo visto la camiseta, yo la vivo.